Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por sintonizarnos. Estas son las noticias. Dos hombres murieron y uno más se debate entre la vida y la muerte en un hospital tras una balacera desatada en la calle Maíz, en Dona, la noche del martes. Tres oficiales del Departamento del Sheriff del Condado Hidalgo investigaron lo sucedido. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a un hombre muerto por las heridas de bala, otro falleció en un hospital y uno más, como le dije, está grave. 180 mil dólares en efectivo fueron encontrados en un vehículo abandonado en el estacionamiento de la tienda H.E.V. en el norte de Huestlaco. La policía recibió información anónima. Al revisar el vehículo, los agentes encontraron el dinero escondido. El dinero y el vehículo fueron entregados a autoridades federales. La investigación continúa. Tres navajas llevó a la escuela a un estudiante de quinto grado de la primaria por once de Brownsville. El distrito escolar envió un comunicado en el que habla de la acción disciplinaria que se hará no solo al niño en cuestión, sino a otros dos más que al parecer sabían de esos objetos y no lo denunciaron a su maestra. El fiscal del Condado Star, Omar Escobar, visita escuelas de su jurisdicción para hablar a los niños sobre una campaña que inició y se llama No, vete, cuéntalo. El objetivo es instruirlos para que no sean víctimas de delitos sexuales ante la gran cantidad de casos que se están viendo y para lo cual ha pedido al gobernador Greg Abbott un equipo especial para investigar y perseguir a los culpables. El juez Omar Maldonado de la Corte del Condado Hidalgo logró la meta propuesta al acceder a su puesto, resolver mil casos en solo 100 días. El juez quería aumentar la eficiencia de la Corte con el establecimiento de políticas que ayudaran a la rápida solución de los casos y lo logró el pasado 10 de abril. Transmitimos desde Brownsville, Texas por Estrella TV a través del canal 23.2 Aire y 811 Cable, pero puede vernos en las redes sociales en Reinaluna Sin Fronteras. Saludamos a quienes nos ven por aire en el norte y centro de Tamaulipas y partes de los estados mexicanos de Nuevo León y Coahuila, así como a Centro y Sudamérica. Y nos vamos al clima, Brownsville, 30% de probabilidad de lluvia, temperatura máxima 85 grados, mínima de 73, McAllen 88.73. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Este es un corte informativo sin frontera. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en Minutos Sin Fronteras con Reinaluna. ¿Qué tal? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Buenos días, Nuevo León. Y por supuesto, Coahuila. Iniciamos. En Vallehermoso, 21 sujetos que operaban en actividades de alco, neón, arcomenudeo, extorsiones, amenazas y otros delitos fueron detenidos por el Grupo de Coordinación Tamaulipas la semana pasada. Ayer, el gobierno estatal dio a conocer la información. Los detenidos son Amado Cázares, Jesús Olivares, Jesús Marroquín, Antonio Chávez, Alejandro y Luis Ángel Arreazola, Juan Hinojosa, Jorge Gaviña, Simón López, Antonio López, Ernesto Luna, José Díaz, José Sánchez, Guillermo Castillo, Juan Macías, José Flores, Carlos Castillo, Eliseo González, Juan Romero, José Castillo y Daniel Alvarado. Las fuertes lluvias que hemos recibido en las últimas semanas han aumentado el nivel de agua en el río Bravo, por lo que las autoridades en la frontera de Tamaulipas están pidiendo a la población evitar sumergirse en sus aguas, pues además de que tiene más corriente, existen también pasos subterráneos capaces de ahogar al nadador más experimentado. Los estudiantes y el personal de una primaria de Altamira vivieron momentos de angustia ayer por la tarde, luego de que se desató un fuerte olor de gas. Las autoridades decidieron evacuar a más de un centenar de niños de la escuela Gonzalo Valdés, tras realizar una revisión en la escuela si optó por regresarlos a clase. No se supo lo que provocó dicho olor. La importación de pollo desde Estados Unidos a México quedó prohibida luego de que Estados Unidos diera a conocer el primer caso de gripe aviar. Lo anterior fue considerado como una medida de precaución. Cientos de familias que acostumbraban cruzar el producto de Estados Unidos a México tuvieron que entregarlo en la aduana mexicana. Transmitimos desde Brownsville, Texas por Estrella TV a través del canal 23.2 Aire y 811 Cable, pero puede vernos en las redes sociales en Reina Luna Sin Fronteras. Saludamos a quienes nos ven por aire en el norte o centro de Tamaulipas, partes de Nuevo León y de Coahuila, Centro y Sudamérica. Y nos vamos a la clima. En Matamoros hay 30% de probabilidad de lluvia, temperatura máxima 29 grados centígrados. En Reino Osa la máxima será también de 29 grados centígrados. Y en Camargo, frontera con Río Grande City, máxima de 31 y mínima de 23. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.